Después de haber efectuado varias caídas del muñeco, de prueba, se concluyó en que la única hipótesis posible que concuerda con la posición final del cuerpo de Ángel Almada es la del homicidio. Y que además el cuerpo fue arrojado por dos personas por sobre la baranda del puente con una leve inclinación de la cabeza hacia adelante. Esto es decir, ¿lo subieron sobre la baranda o todos pasaron la baranda sobre el cuerpo? Lo tomaron de las piernas y de las axilas y lo pasaron del otro lado de la baranda y lo soltaron. No lo arrojan, sino que lo sueltan inmediatamente después de la baranda. Creo que primero hay que establecer la verdad de lo sucedido y después ahora la tarea difícil, pero no es imposible, de buscar a los autores. ¿A usted le sigue llamando la atención la manera en la cual se tomaron algunos testimonios en la comisaría de Ingeniero White? ¿Cree que puede llegar a haber alguna relación entre todos los actores involucrados? Lo que llamó la atención desde un principio y luego esos testimonios fueron desvirtuados en parte por las mismas personas que declararon al fiscalismo. Vamos a seguir trabajando con algunos elementos que están en curso, que son el mejoramiento de imágenes de video, que ya se pidieron a la Gendarmería de Buenos Aires. Y seguramente habrá otras medidas, sí, en los próximos días. ¿Hay algo que sigue repitiendo la familia desde el primer momento? No sé si está dentro del expediente, si usted investiga, de una persona ajena a la comisaría que estuvo al momento de tomar las declaraciones. ¿Cómo están las testimonias? ¿Es el del ex delegado municipal? Exactamente. ¿Y qué hacía dentro de la revisaría en ese momento? En materia de mitigación.